La entrevista más esperada Hay gente que me dice, les ganó profe, ¿no? Les ganó ¿Tú sabes a quiénes? A la prensa El técnico que nos tiene por primera vez en un mundial Yo a los palameños les cumplí con el sueño Hernán Darío Gómez nos abrió las puertas de su casa en Medellín, Colombia y en exclusiva conocimos sus orígenes, filosofía y estilo de vida Y yo me volaba para los entrenamientos del equipo de Medellín Nacional O sea, mi vida en el fútbol y mi profesión en el fútbol no es un invento sino que lo llevo como que aquí en la sangre, ¿no? Un día con Bolillo, el profe de la cele Este lunes, después del Noticiero Estelar de TVN Noticias